Este día es muy importante para la Universidad de los Barrios y USAID, que hemos liderado un proyecto increíble, maravilloso, diría, porque estamos presentando 12 perfiles de seres humanos extraordinarios, que con su visión han tenido una energía, la alegría, la pasión, la diligencia para construir un mejor San Miguel, aportando a la transformación de sus comunidades. Para mí, como rector de la Universidad de los Barrios, estos eventos son significativos, porque estamos diciéndole a toda la comunidad migueleña que dentro de este terruño tan importante de la Perla Oriental, hay personas que se dedican por crear un mejor futuro, por dar oportunidad de empleos, de transformar la sociedad migueleña. Identificamos 12 historias, 12 perfiles de migueleños y migueleñas, tenemos jóvenes, adultos en las áreas de emprendimiento, cocina, boutique de ropa, altruistas, tenemos también deportistas y una serie de perfiles que hemos plasmado en un calendario y que está siendo distribuido de forma gratuita en este evento y en más eventos que vamos a tener. Lo voy a llevar dentro de mi corazón, como he recibido muchas preseas, muchos diplomas de parte de la comunidad de San Miguel, pero este me enaltece, porque soy testigo fiel del nacimiento de esta universidad, precisamente en el portal Curi. Yo le guardo mucho aprecio al ingeniero Rivas, porque es él de nuevo, con la tesón que ha trabajado, y vi precisamente cómo se inició esta universidad y ahora se ha convertido en un monumento a la educación, a la cultura de nuestro querido San Miguel, para ellos y que sigan edificando, no solo en edificios, en casas, sino edificando la cultura, edificando el arte y gratificando a todos los migueleños que por una u otra naturaleza se distinguen por su servicio a la comunidad. ¡Gracias!